¿Qué harías para viajar a los Estados Unidos? Un traficante de personas se declaró culpable de trasladar a dos individuos en un ataúd hacia territorio americano. Tras entrar al Salón de la Fama de Cooperstown, David Ortiz, mejor conocido como el Big Papi, dijo que le tomará un tiempo procesar este logro. Quemando neumáticos, municipios de San Francisco de Macorís recibieron este miércoles al presidente Luis Abinader. Y la madre de Cristian Nodal le pidió a Belinda que deje a su hijo porque este está muy jovencito para ella. Soy Edith Baez y puedes ampliar estas y otras informaciones visitando nuestro portal de ultimominuto.net. Hasta la próxima.